Se coloremos a Javier Valdés. ¿Qué queremos para Javier Valdés? ¡Justicia! En Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas. ¿Qué queremos para Armando Rodríguez, el Choco? ¡Justicia! Todos los días en México hay una agresión contra un periodista. Hay un periodista difamado, un periodista censurado, un periodista desaparecido. Los crímenes, los asesinatos de periodistas son el punto más extremo, más visible. De esto que para muchos es una guerra contra el periodismo. Hay hoy en día una auténtica guerra contra quien busca la verdad en México. Es un panorama muy negro, porque un periodista tiene la obligación de denunciar y de exigir cuentas. Y eso es algo que el gobierno no quiere. Eso es algo que los poderes fácticos, legales o ilegales, no quieren. Los periodistas somos testigos incómodos que hay que eliminar. ¡Justicia! Rodolfo Rincón Taracena Asesinado el 9 de marzo de 2006 ¡Justicia!